Música Pedimos gracias, pedimos más Por la familia y cualquier dificultad Por sanidad y prosperidad Oramos porque quites lo que nos hace sufrir Sin saber que oigues la oración Y esperas que entendamos la razón Puede haber bendición en lluvia Puede haber sanidad en llorar Puede estar que mil noches sin dormir Me acerquen más a ti Música Puede estar que el dolor Está buscado en tu bondad Música Pedimos dirección Tu voz oír Y hasta que curto cuando siento que no estás No damos y hambre de tu amor Y olvidamos que tus promesas fieles son Sin saber que oigues la oración Y esperas que tengamos fe en ti Música 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 Música